No hacemos los pancitos que anda haciendo ella y como a nosotros se nos da un trato por medio de un diálogo, bueno, no andamos haciendo escándalo. Aquí en la esquina la quisieron agarrar sola, pero no pudieron, ahí están, y ahí están detenidas también ellas. ¡Suéltame! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ahhh! ¡Oh oh oh oh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!